Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Alguien me mandó esta foto de aquí, se las voy a poner aquí en la pantalla para que la puedan ver bien y se me hizo un maquillaje hermosísimo para el verano, para una fiesta de día. También puede ser de noche, pero así para ir a la playa, para una fiesta así, para ir al parque, un cumpleaños. Algo así se me hizo súper lindo y me dio mucho gusto que me mandó esa foto. No me acuerdo el nombre, pero muchísimas gracias por pedirme un maquillaje, eso me hace muy feliz. Y pues si quieren ver un maquillaje así, queden en Instagram, me pueden etiquetar o en Facebook. También tengo Facebook, por si no saben eso. Y pues sí, nomás mándenme fotos, etiquétenme o lo que sea y me da mucho gusto recrear maquillajes para ustedes. Y se los sacrifico paso a paso para que lo puedan recrear fácil. Y este maquillaje también es perfecto para un baby shower o un bautizo. Y eso es algo que me han estado pidiendo, así que espero y si les ayude ese tutorial. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia. Y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like por favor si sí te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Hoy voy a usar el corrector Fit Me de Maybelline. Primero para limpiarme las cejas de abajo y para eso estoy usando la brocha plana A4 de Anastasia. Si eres nuevo a mi canal y quieres saber cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar esos videos en la caja de descripción abajo. Y limpiarse las cejas de abajo no es algo necesario para las sombras, no es nada importante, solo algo que me gusta hacer. Pero si no se quieren limpiar las cejas de abajo, pueden ir directamente con el primer para las sombras, que eso es algo muy importante para las sombras. Yo voy a usar el mismo corrector, voy a aplicar poquito más en el párpado y lo voy a difuminar con la esponjita de Off Cosmetics. Es mejor si usan la esponjita húmeda para que difumine muy bien el producto. Si la usan seca, nomás va a absorber la mayoría del producto y no lo difumina muy bien. Y si no tienen esponjita, también pueden usar su dedo, nomás difuminen el corrector en toquecitos. Y todo tiene que quedar bien difuminado hasta el hueso de la ceja y las orillas que quede bien difuminado. Y el tono parejo en todo el párpado para que las sombras también se puedan aplicar y difuminar muy bien. Y para este look no voy a sellar el corrector, voy a ir directamente con las sombras. Hoy voy a estar usando esta paleta de Pixi y Tina Young. Y voy a agarrar esta sombra de aquí usando la brocha de Pro Fusion número ES6. Y quieren usar una brochita así, más o menos, puede ser un poco más grande si quieren, pero me encanta usar esa porque agarra mucho del producto y lo aplica todo muy bien en el párpado. Aplíquenlo en toquecitos para que no se mueva el corrector. Y la razón por la que no me sellé el corrector con un polvo es porque de esta manera la sombra se agarra muy bien del párpado y resalta más la pigmentación de la sombra y se ve mucho mejor. Así que si quieren que resalte la sombra, aplíquenlo encima de algo cremosito. Lo voy a aplicar en todo el párpado, nomás bien poquito en la esquina exterior del ojo, porque ahí va a ir la sombra oscura. Y quiero que pase más arriba de la cuenca para que la sombra se note y resalte bien bonito y bien mucho. Todavía no lo voy a difuminar en movimientos circulares, nomás así en toquecitos. Y a veces lo hago mirando hacia adelante así para saber exactamente dónde va a quedar esta sombra. De la misma paleta voy a agarrar esta sombra de aquí, un tono café bien oscuro. Y voy a estar usando la misma brochita, lo voy a aplicar otra vez en toquecitos en la esquina exterior. Y pueden ver que nomás estoy aplicando así como un puntito más o menos, nomás en la esquina exterior del párpado, todavía no pasa más arriba de la cuenca. Pero poco a poco, con lo poquito del producto que queda en la brochita, lo voy subiendo un poquito más y luego lo voy a empezar a difuminar. Y quiero que la esquina exterior quede redondo, así que no voy a extender la sombra para nada. Y pues es importante aplicarlo en toquecitos, porque como dije al principio, no quieren que se mueva el corrector o que se noten las rayitas de la brocha, pues. Así que nomás en toquecitos. Y ahorita les enseño cómo difumino el resto de la sombra. Ahora pueden ver que aquí quedó bien bonito y difuminado las dos sombras, se mezclan así bien bonito, no se note una línea donde se dividen las sombras. Puedo tener este de acá que no se ve tan bonito y lo quiero difuminar más, pero no quiero usar la misma brochita o seguir difuminándolo, pues. Así teniendo todavía poquito de la sombra oscura en la brochita, porque no quiero que la sombra se mueva más hacia la parte del centro. Así que voy a limpiar más o menos la brochita, quitarle pues el producto que queda aquí en la brochita, y agarrar poquito más de la sombra azul y lo que voy a hacer lo voy a aplicar aquí en el centro y luego poco a poco lo voy a empezar a difuminar hacia la sombra oscura aquí en la esquina exterior. Y de esa manera se difumina la sombra bien bonito sin moverlo más hacia la parte del centro. Y a veces sigo haciendo estos pasos, por ejemplo, quiero poquito más de la sombra oscura en la parte de abajo, porque se nota poquito más en esta parte de aquí, así que voy a agregar en la esquina exterior y aquí en el parpo otra vez, así en toquecitos y levemente difuminarlo hacia el centro. Ahora voy a agarrar esta sombra de aquí. Y esta vez voy a usar esta brochita de Off Cosmetics, se llama Crease Brush. Y esto primero lo voy a aplicar en toquecitos aquí en la orilla de la sombra oscura. No voy a aplicar tanto en la parte interior, pueden ver que se ve bien poquito, solo en la parte exterior y es nomás para ayudar a difuminar la sombra oscura mejor, agregándoles un poquito del color. Este siguiente paso es opcional, voy a agarrar un poquito de mi polvo compacto, este es de Maybelline, se llama Fit Me. Voy a usar la misma brochita de Off Cosmetics y es solo para sellar el resto del corrector, que será aquí en el hueso de la ceja, lo aplico así en toquecitos, todo, todo aquí porque todavía está cremosito el corrector. Y luego con lo poquito el producto que queda en la brochita, voy a usar eso para difuminar mejor la sombra azul aquí en la parte interior. Ahora usando una brocha chiquita, esta viene en una paleta de Rimmel, voy a aplicar la sombra azul en la parte interior de la parte de abajo. Y eso es algo que no hago seguido porque normalmente nomás me aplico un iluminador o una sombra de brillo aquí, bien poquito en el lagrimal, pero esta vez quiero conectar la sombra que esté aquí arriba de la cuenca y que de vueltita aquí en el lagrimal y se conecte con la sombra de abajo. Y eso es algo que me encantó de la foto de la muchacha que vi, el maquillaje que hizo, se ve súper bella. Y este tipo de maquillaje queda para también párpados caídos y ojos encapotados, se ve bien bonito, para cualquier tipo de ojo pues se ve bien bonito. Y ahora usando la misma brocha chiquita, me voy a aplicar la sombra oscura aquí en la parte exterior. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque es una sombra oscura, así que primero empiecen a aplicar la sombra lo más cerquita que puedan a la raíz de las pestañas. No se les olvide también a conectarlo aquí en la pura esquina exterior. Y como dije, quiero que quede así redondo la parte exterior. Y luego con un poquito del producto que queda en la brocha, nomás lo empiezan a difuminar poquito hacia abajo. Las pestañas que me voy a aplicar son de Dodo Lashes estilo D115. Se los voy a dejar en la caja de descripción abajo junto con un código que pueden usar para obtener 10% de descuento. Y esas pestañas son flexibles y súper fácil de aplicar. Si quieren saber exactamente cómo me aplico las pestañas paso a paso, también les voy a dejar ese video en la caja de descripción abajo. Y ahora voy a agarrar mi rímel de Maybelline. Este se llama Lash Stiletto. No se les va a olvidar también aplicar poquito del rímel en las pestañas de arriba. Son en las pestañas naturales porque no sé si lo pueden ver, pero las pestañas todavía tienen un poco del polvito de la sombra, así que eso no se ve bien. Nomás aplíquense bien poquito del rímel en las pestañas para esconder las pestañas naturales. Y claro, voy a usar este mismo rímel para las pestañas de abajo. Y rapidito me voy a aplicar este delineador negro de LA Girl en la línea de agua para no dejar ese espacio vacío. Y luego aquí pueden ver la diferencia teniendo solo el rímel en las pestañas de abajo con el delineador negro. Si cambia las sombras, resalta más este ojo de acá, se ve un poco más grande. Por eso de ahí abajo es la única diferencia. El rímel y el delineador negro. Y así se ve como que más dramático y pues resalta más ese ojo. Y se ve bien bonito. Y eso ya fue todo para este tutorial. Espero que les haya gustado el maquillaje y ojalá y si les ayudo este tutorial. Quiero que me digan en los comentarios qué le dan del 1 al 10. Obvio el maquillaje es un poco diferente, pero yo siento que sí se... Más o menos sí se bien. Y este maquillaje es hermoso para el verano. Y como dije, si quieren, me pueden mandar videos, fotos en Instagram y en Facebook. Me pueden etiquetar o mandarme por mensaje las fotos. Y me da mucho gusto recrear maquillajes para ustedes. Así que les voy a dejar mi Facebook y mi Instagram en la caja de descripción abajo. Y ahora les voy a mandar saludos. El primer saludo va para... Y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios si quieres saludos. Y si eres nueva, dime en los comentarios. Y te mando saludos en el próximo video en español. Por favor, no se les olvide a dejar un like en este video y a compartirlo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye! Bye!